¿Qué es lo que se llama Francisco Sánchez? Me llamo Francisco Sánchez y hace 16-18 años me diagnosticaron que era diabético. En un principio, la verdad, lo pasas un poco mal, porque el hecho de decir, no sé, diabético, para mí esa palabra era muy grande, hasta que poco a poco, bueno, pues gracias a la doctora y gracias al equipo sanitario que había en ese momento, pues me fueron introduciendo dentro de lo que es esta enfermedad, hasta poder carmarme, por decirlo de alguna manera. Yo he sido camionero profesional, hacía transportes internacionales, y en un principio, bueno, lo que era el tipo de la pastilla lo llevaba bastante bien, pero luego ya cuando empiezas a ponerte insulina, te cambia mucho, porque tu trabajo lo tienes que pensar. No puedes llevar una pluma de insulina en un camión durante 6, 7, 8 días que estás trabajando fuera de casa. Es diferente cuando estás aquí, que llegas a la noche a casa, tienes tu pluma para pincharte y no pasa nada, ¿no? Pero tener que llevarla tantos días dentro de una gabina, la verdad que no es aconsejable. Entonces tuve que empezar a pensar de cambiar también el trabajo o decirle a la empresa que no me mandara al extranjero y quedarme más o menos por aquí. Me cambió bastante. Recomendaciones, pues no caer en el error que caí yo en un principio, ¿no? Déjate aconsejar por tu equipo sanitario, por tus doctores o doctoras, sigue bien esos consejos que a la larga te darás cuenta que tienen mucha razón. Búscate la forma de investigar lo que es la propia enfermedad. Te ayuda mucho. Hablar con personas que tienen esa misma enfermedad como nosotros. No somos nosotros solos. De hecho, somos mucha gente los que somos diabéticos y con el tiempo te vas dando cuenta.